Buenas, aquí estamos en una nueva edición de la charla rodando. Charla rodando con el calorón andando. El calorón a todo lo que da. Como siempre, para Caibo, la tierra del sol amado. ¿Quién habrá con lo que va a decir? Yo no sé, pero... Creo que fue Udo Pérez, ¿no? Sí. Que le... Está como al dicho Silviete. Pero yo creo que él no vivía mucho aquí. Diosito, sí. Porque no es normal. Sí, es que no rinde ni el aire. Es una cosa. Hace mal. Mucho calor. Mucha, la calor, la calor. ¿A dónde vamos? Así no se dice. Ah, tenemos una pauta con una cápsula que producimos. Aquí no me caigo que se llama Publiciteando, Publiciteando. Andamos, te andamos publiciteando. Ah, sí. Te andamos publicitando. Y por cierto, pueden ver cada cápsula en el canal de YouTube. Están ahí alojados. Un saludo a Mandy. Ay, sí, Mandy. Te queremos mucho, Mandy. A nuestra host. Te visito, Mandy. Que siempre se luce en cada cápsula. La entrada del Pachencho con el equipo de rayos. Por cierto, tuvimos una pauta de rayos. Excelentes instalaciones. Muy, muy, muy lindos. Que está el Pachencho, la zona VIP. Sí. Todavía le falta... Yo diría que el... Pero... A las gradas, tal vez. Sobre todo la lateral. Pero yo diría que más que todo... Cuidado. Señor, por favor. Ok. Yo diría más que todo al... Cuidado. Está bien. Bueno, así. Manejar aquí es una aventura diaria. Pero bueno, yo diría más que todo a la pista de... De... De atletismo. Ah, sí. Pero bueno, pero ese es todo el... Yo estoy hablando solamente... Sí, sí, sí. De lo que recuperó rayos. Lo que le corresponde a rayos. Y la grama está bellísima. Todo bien cuidadito. De verdad que... Es que en la cápsula de publicitado, por cierto, lo pueden ver. Nosotros bajamos inclusive al terreno. El terreno está excelente. Excelente. De verdad que bien chévere. Bien chévere la experiencia. Un lugar de calidad. ¿Y a dónde vamos? Y a los que les tenemos que nombrar. Vamos camino al Bellas Artes. Teatro Bellas Artes. Que todavía ofrece espectáculos excelentes. Y es que hay un encuentro de medios. Nosotros como profesionales en el área. Nos encanta cuando nos hacen estas invitaciones. Totalmente. Y Beth Acosta va a ofrecer su próximo concierto del Día de los Enamorados. El miércoles 14 en el Bellas Artes, si no me equivoco. Si no me equivoco. No, es este miércoles 14. Es un regalo para el Día de los Enamorados. Pero hoy es un encuentro con los medios para contarlo por menores. Los detalles del evento. Queremos mucho a Beth Acosta. De verdad que es un excelente exponente. Y ojalá llegue a todos esos espacios de Estados Unidos, de Latinoamérica. Porque de verdad que es uno de los mejores, yo diría uno de los mejores exponentes del sur. Y eso está difícil por mí. Yo creo que todo lo que sale de aquí es la libertad. Eso fue una P Parque. Efectivamente todo lo que sale de aquí del sur, de Maracaibo, eso lleva un sello de excelencia de por sí. Así que bueno, en ese encuentro, aprovechamos este recorrido para que vean, para que observen. Vamos de aquí a atravesar la mañana. Están limpiando aquí, excelente. Alcaldía de Maracaibo. Alcaldía de Maracaibo. Haciendo una limpieza, le hacía falta a esta parte. Y qué bueno que puedan estar. Hace como dos horas. Vimos a los parceríes. Y vi la noticia también. 19 camiones compactadores de asado urbano, entregó la alcaldía. Muy bien. Excelente. De verdad, excelente. Hacía mucha falta. Y hace mucha falta porque de verdad que a veces se acumula. Sí, no da abasto. No da abasto. Ojalá que recuperen esto. ¿Cómo que se llama esto? El aula magna. De luz. De la mano de Rosales hace años. Debes colocárselos ahí. Cuidadísimo. Así. Para que lo puedan ver. Tal vez. Yo sé que las cosas van a tal. Pero yo creo que estamos en el momento. Preciso. Preciso en que se pueda. Porque si se pudo construir en la Ana María Campos. Que hubo que haber construido. Un monstruo. Que es un monstruo. De obra. Yo creo que ahora se puede. Así sea con alianza. De la empresa privada. Público, privado. Todo. Claro. Mientras más. Mientras más gente se une. Mucho mejor. Sí, señor. Te iba a decir una cosa. Bueno. Que aparte de este concierto de Beth. Que es el miércoles 14 de febrero. En el Villa Sanchez. Ok. También. Va a estar. Bueno. De verdad que nosotros. Ya nos habían dicho el año pasado. El 2023. Mientras que este 2024 se venían muchísimos eventos más para la ciudad. Cosa que nos encanta. Así que de vez en cuando. Le vamos a ir dando la agenda. Y el próximo. Después del 14 de febrero. Hay un encuentro también especial con Jordano. Jordano regresa Maratáño. Ya regresó. Y la Chester. Estuvo el año pasado. El año pasado. Y la Chester. Excelente el concierto. Que por cierto. Tienen algunos. Algunos. Algunas canciones aquí dentro del canal. Lo pueden ir a buscar. Y vamos a estar también. En el concierto de Jordano. El 24 de febrero. También en el Bellas Artes. Y las entradas por supuesto. Con los excelentes aliados de MDT. Y estamos viendo aquí. Miren. Laureamor. Laureamor y Emidilio. Para ponchárselos aquí. Para que lo vean. En el poste está. Aquí. Ahí viste. Ahí me facilitaron la agenda. Laureamor y Emidilio. 2 de marzo en el Hotel Tivisay. Chicos. Un poquito de comedia. Eso me encanta. La verdad que sí. Comedia. Entretenimiento. Y más comedia. Antes de esta del 2 de marzo. Con Laureano Márquez y Emidilio Lovera. Va a estar. Mimilazo. Ah. Muy bien. Mimilazo. Maracaigo de nuevo. Gracias señor. El 1 de marzo a las 7 de la noche. También el Bellas Artes. Oye el Bellas Artes la está rompiendo. La verdad que sí. Qué bueno. Qué bueno que el empresario apuente. Y que venga muchas, muchas cosas a la ciudad. Que se une a la Uru. Que la Uru también es un espacio importante. La magna de la Uru es muy linda. Sí señor. Siempre muy cuidada. Mucho frito. Exactamente. Que bueno. Todos los maracuchis siempre buscamos esos espacios. Así es. Que todo se recupere. Como concesionarios como este que están viendo allí en Bikinita. Fujimotors. Que era antiguo Fujimotors de la Mitsubishi. De la Mitsubishi. Ojalá. En estos días también vi en la limpia. Luego cuando pasemos. Estaban restaurando un concesionario. Creo que de la Chevrolet o de la Ford. Y dije. Ay qué bueno. Ay qué bueno. Cuando pasamos por ahí. Le vamos a hacer referencia. Si yo andaba solo de mi carro. Lo vi. Y dije. Tenemos que grabar esto para que instale. Qué bueno. Porque está excelente. Y bueno. Siempre. Recorriendo a nuestras calles. Apostando por lo bueno. Pero conscientes de que también todavía hay lugares que hay que abrir. Que hay que mejorar. Que hay que recuperar. Porque. Y que hay que apoyar también. Nosotros no estamos haciendo. Porque. Recorremos los que hay. Porque una de las cosas que han dicho. Ajá. Está. Debe ser que se da luz. O. Algo pasó que está intermitente. Y digo que apoyar. Porque hay. No es que hay un debate. No es que hay un debate. Sino que hay. O sea. Un debate así. Underground. De. Cayetano. Exacto. Porque la gente. No recuerdo. Desde la pandemia. Se ha acostumbrado a los delitos. A los delitos. A veces. Da más éxito. El. Las cocinas. ¿Cómo que le llaman? Las dark kitchen. Sí, sí. Dark. Dark kitchen. O sea. Las cocinas oscuras. Es decir. Ocultas. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro. Que los restaurantes en sí. ¿Será que nos hemos acostumbrado a. A pedirlo todo por delivery? No todo al 100% tipo de Estados Unidos. Que la gente. Todo. Todo le llega a la puerta a su casa. Pienso que aún salimos a buscar cosas. Pero sin duda la pandemia nos hizo. Acostumbrarnos a esta dinámica del delivery. Entonces. Fíjate la cantidad de motos que hay. Muchísimo. Con delivery. Y muchos emprendimientos trabajan o desde sus casas o alquilan casas o locales, pero no tienen ningún tipo de actividad comercial a puertas abiertas, sino que algo interno, pues. Sí, sí. Que es lo que tú decías, esa modalidad. Claro. Y bueno, igual es una manera de activar la comida y darle empleo a otras personas, ¿no? Sí. Obviamente habrá personas que están de acuerdo, ¿no? Porque no. Hay de todo en la viñal, ¿sí, no? Sí, sí. Así que lo que hay es que evaluar y que podamos todos convenir sin evadir impuestos, sin hacernos los locos. Porque ahí finalmente. Miren como la gente. Se traga la luz, ¿no? Se traga la luz. O sea, antes de que llegue el verde. Ya ellos están. Sí. Pero bueno. Nos falta educación. Sí, sí. Cultura. Educación vial, más que todo. Educación vial. Sí. Y por supuesto, alguien que... Que regule. Porque cuando medio amenazan por ahí, te van a huir las multas. Entonces, bueno, como que... Sí, sí. Entonces nosotros... Fíjate que nosotros somos tan tremendo que decís, no, pero cómo va a llegar, eso no se puede. Y no sé qué. Ah, pero para comerte una luz y recuerdo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces el tema no es que te comas la luz. El tema es que te comas la luz, chocas a alguien y te sale peor la jugada. Totalmente. Y además que hay mucha gente que anda sin responsabilidad civil, que es súper económica, súper accesible. No es una cosa... Y eso, hasta cierto punto, pues, sopesa un poco la carga si le llegas a un poste de... Si le llegas a algo de la ciudad. Bueno, no es como un seguro, obviamente, privado, pero bueno. Sí, sí. Es lo mínimo. Lo mínimo que debes tener. Que debemos tener. Debemos tener un barrio. En este... A mí me pasa un turismo aquí porque la clave es la... Hice mafro crítica desde allá de la iglesia de la Mercedes, hacia acá, bajando a la universidad. Y nosotros, que veníamos en este sentido, cuando ponen el cruce, yo lo hice una vez y lo tengo que atender. Me metí porque le dije, no, ya no va a cruzar nadie y venía un carro que es vergüenza. O sea, yo casi que le he exigido. Porque a veces también, por ignorancia, uno se mete por donde no es o se come lo que no es. Y bueno, igualito eso no te exige de que hay una cosa y de que hay una ciencia y de que igual te caiga todo el peso. ¿Por qué no? Claro. Me metiste la pato. Así que a veces hay que estar bien como que pila y... Aunque hay calles que no tienen la señalización pintada, marcada. Es que eso es un problema dentro de la ciudad. A veces asfaltan, pero no pintan, entonces ya no demarcan, pues. Entonces el que no sabe... Se hace falta... Y es que uno, a veces, este... Ha pasado. Estamos pasando por el lugar que ni que se ha marcado. No tenemos que hacer un programa y una historia sobre eso. Mira el orden que provoca, o sea, me provoca pasar por aquí porque siento que cada quien va por su carril. Que no me falen, ahorita se atraviesa ahí. Bueno, puede pasar, pero ya eso es una cosa que se atraviesa a alguien que tú sabes, el maracucho, una cosa. Pero... Por cierto, aquí frente al Bellas Artes hay un demarcado que lo hemos enseñado en otros recorridos. Bellísimo, que hizo... De calzadillas. De calzadillas. De calzadillas. Y aquí en la entrada del Bellas Artes, mira que llegamos, pues. Con Charalín. También hay una obra flotante, creo que le dicen. Muy linda. De calzadillas también. Que bueno, él tiene una tienda acá. Tiene una tienda ahí y tiene una tienda en el Parque Ana María Campos. La verdad que nos encanta que calzadillas poco a poco esté creciendo, su marca esté creciendo. Sobre todo porque es una marca que ayuda al embellecimiento de Maracaibo. Porque no solamente es su ropa, no solamente es su merch. Sino que él con su marca y su estilo de arte embellece la ciudad. Él ha pintado paredes, murales, estas calles que ya es icónico dentro de la ciudad. El mismo Parque Ana María Campos tiene murales, infinidades de murales de calzadillas. Y de verdad que nos encanta. Y muchas otras paredes que ni siquiera a veces no hemos llegado. Y restaurantes también que no hemos contratado. De verdad que es una de las cosas lindas y buenas del arte cuando se hace con propósito, con intención. Dejando guay a ese muchacho y le espera un futuro prometedor que ya lo está disfrutando pero se pierde de vista. Entonces bueno, a trabajar. A trabajar, ya llegamos aquí. Sí señor. Vamos con Beth y les traeremos un saludito a lo mejor. Un saludito y les traeremos la cápsula de publicidad aquí en Frontrip Mercado. Sí señor. Nos vemos. Chau. Chau.